La cartelera. Nueve de la mañana con once minutos. Ya está aquí Pati Ornel, la socia directora de CRP. Y también nos trae la agenda, la cartelera cinematográfica. Pati, qué gusto. Igualmente, mi querido Jaime. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Fíjate que sí, estamos aquí. Ahora que ya se está acabando el verano, que ya se acabó, fíjate que muchos, muchos estrenos. Ya se acabó. De todo. Ya. Sí, ya se acabó. Qué barbaridad. Bueno, se estrenó esta película, El Club de las Madres Rebeldes. Chistosísima la tienen que ver. Porque es la clásica vida que vivimos ahora todas las mujeres, ¿no? De que trabajamos como locas, tenemos la familia, la mascota. Y combinar toda esta situación de manera exitosa, bueno, pues es un poco estresante, no te voy a decir que no. Entonces, bueno, de repente alguien, una mamá dice, ok, renuncio a ser la mamá perfecta, háganle como puedan, ¿no? Porque, bueno, evidentemente todas cuidamos el tema del azúcar, de la sal, de las grasas, de las harinas, del gluten, de todo. Entonces, es realmente una carrera de estrés esto de ser la mamá. Es muy chistosa porque evidentemente me identifico, ¿no? Oye, se ve buena. Es muy chistosa. No, es de esas que luego ves el tráiler o el corto y los tres únicos chistes que trae la película, lo ponen ahí y dices, wow, la voy a ir a ver. Depende, depende. Y te quedas así esperando. Porque tú no te identificarías con estas mamás que sufrimos como locas, con el ejercicio, con... Es todo, justamente, todo lo que intentamos hacer todas las mamás del siglo XXI. El Club de las Madres de la Revención. Ya, la voy a poner aquí en las prioridades. Pero dependiendo del tipo de gente que quiera ir a verla, ¿verdad? Es cine para divertirse. Es cine, sí, 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 absolutamente, completamente. No, no, nada que ver, pero si quieres algo reflexivo, fíjate que también estrenó este fin de semana este documental que se llama Mañana. Este documental está muy interesante porque narra el viaje a 10 países de un grupo interdisciplinario de científicos, de personas que están viendo por qué se podría dar una catástrofe terrible en el año 2100. Entonces, esto está documentado, es real, y lo que están tratando de evitar hacia esa fecha es que se acabe la raza humana. ¿De plano? Ajá. Entonces, este es un documental. Estamos al 2016. Correcto. 84 años. 84 años. Estas personas están analizando cada uno de los temas alimentario, de educación, de medicina. Esto sí es para reflexionar y para... Oye, esa también se me antoja, ¿eh? Es un documental, es chiquito, acuérdate, hay que buscarlo con lupa porque no tiene muchas copias. Sí, más lástima. Entonces, pero ahí está, ¿eh? Ahí está, hay que checarlo y seguramente van a encontrar una plaza en donde verlo. Y bueno, también se estrenó este fin de semana esta saga, la tercera película de Jason Byrne, esta película que protagoniza Matt Damon. Esta es la tercera película de esta saga y bueno, es un agente de la CIA, ¿verdad? Y está tratando de evitar la catástrofe, ya sabes, mundial. Es una película de acción, una película que le ha dejado mucho dinero en las taquillas y bueno, pues ahí está Jason Byrne, que también se estrenó este fin de semana. Oye, Pati, y a ver, la última porque traes invitadaso. Ah, claro, claro. Fíjate que se estrena una mexicana también que se llama Juego de Héroes. Una mexicana que fruta vendía. Así es. Con este niño Sebastián Zurita. Y bueno, esta película realmente es la historia de una persona que crece en un orfanato, ¿no? En donde desarrolla las habilidades para curar, que es una persona que crece junto con el protagonista. Uno se dedica a ser una superestrella del fútbol y el otro, su gran amigo, es una persona mística, misteriosa, que tiene una habilidad especial para curar. Y en la vida se vuelven a juntar, ¿no? Después de muchos años se vuelven a juntar y vuelven a interactuar. Es una propuesta interesante, ¿no? Ahí está también esta película mexicana, Juego de Héroes. Ya me dejaste dos tareas. ¿Cuál y cuál? La de Mamás Rebeldes, o Club de las Madres Rebeldes, y la de mañana. Perfecto. Esas dos, a ver cómo avanzo en mi tarea. Oye, Pati, ¿quién nos acompaña? Fíjate que está Pedro Araneda. Muy buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. Y que nos traes una noticia padrísima. Pedro está incursionando en cursos de cine, que se imparten en el cine, lo cual se me hace una idea sensacional, Pedro. Ahora sí que tengo entendido que eres pionero en poner esta idea, no solo en México, sino que también en el mundo no se ha visto un curso de esta naturaleza no tan interesante. Cuéntanos. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Hoy es un día histórico. A mí me encanta este concepto de que, mientras nosotros estamos platicando con la audiencia, en diferentes complejos se están desarrollando cursos de cine y actuación ahorita. ¿En serio? La historia empieza el día de hoy. Ajá, mira. Por primera vez, cursos de cine y actuación se están desarrollando. Hay una fusión entre la educación y la industria cinematográfica, en donde la gente se puede acercar de una manera introductoria, amable, divertida, en donde tú puedes escoger, en lugar de tomar un curso de inglés o tomar un curso de cocina, entender un poquito más de esta industria. ¿Y qué mejor que hacerlo en un complejo que está cerca de tu casa? Eso es importante. Van de la mano de Cinemex, con cuatro sedes para empezar en el norte, sur, oriente y poniente de la Ciudad de México. Pero se están poniendo al alcance, pues. Exactamente. No nos estás centrando en la Cineteca, por así decirlo. Exactamente. Y luego para muchos les... Pero me decía, Pedro, que el próximo mes arranca con el interior de la República también. Entonces, ahorita dinos, ¿qué cines traes? ¿Qué cines arrancan en octubre? ¿Y cómo está funcionando? Sí, claro que sí. Bueno, iniciamos con Parque Linda Vista, Pabellón Polanco, World Trade Center y CNA. Ok. Entonces, los cursos se desarrollan los días sábados de nueve de la mañana a doce, ¿no? Para que tengan la gente el día libre, puedan convivir con la familia y poder aprender algo más. Entonces, son cursos, son cinco cursos de cine diferentes o tres de actuación que tú puedes escoger a la vez, ¿no? Son cursos que duran cinco semanas y una vez que acabas un curso, puedes tomar otro. Y son cursos que van a estar rotando de un cine a otro. Entonces, ahorita si tú decides tomar escribiendo historias en World Trade Center, por ejemplo, por decir algo, después puedes tomarlo en Parque Linda Vista. Y así, de estos ocho cursos, puedes tomar uno por uno hasta poder conocer ampliamente sobre el cine y la actuación. Oye, y el que... Quien vea... Estamos platicando con Pedro Araneda, Pedro, quien vea y quien tome estos cursos que va a ver de manera diferente el cine, va a poder sacar chamba, ¿qué va a pasar? Digo, no solamente... Bueno, estos cursos no necesariamente están diseñados para trabajar en la industria, sino para entenderlo un poco más. Digo, nosotros en la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, bueno, tenemos la licenciatura en cine, especialidades, si es para gente que ya se quiere dedicar a esto. Estos cursos cortos no necesariamente, sino son cursos en donde el cine y la actuación pueden fortalecer tu propia vida inclusive, ¿no? Porque te puede permitir entender cómo funciona el entorno a partir de la pantalla, entender cómo funcionan diferentes universos y diferentes comportamientos y eso poderlo aplicar en tu vida. Entonces, no solamente es para dedicarte a esto, es una oportunidad para poder mejorar cómo vives. Me imagino que los cursos de actuación te van a permitir hablar en público, por ejemplo. Por ejemplo. Si das cursos en tu trabajo y eres así como, ay, como que me da pena o me sudan de más las manos, no sé, ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, los cursos de actuación son Psicología en la actuación, Manejo de la voz y Lenguaje Corporal. Yo creo que con los títulos se puede entender perfectamente bien cómo lo puedes utilizar en el día a día. Y además puedes conocer gente de la industria a través de los profesores, ¿no? Por ejemplo, Psicología en la actuación lo está dando el actor Alan Changuerotti, ¿no? En Parque Linda Vista en este periodo, ¿no? Y también, bueno, puedes conocer, por ejemplo, a cineastas como Sebastián Del Amo, ¿no? Director de Cantinflas, quien está dando un curso en Pabellón Polanco que se llama De la idea a la pantalla, que es para que la gente entienda un poquito más, por ejemplo, el cómo un creador cinematográfico idea una película y cuál es el camino que lleva hasta llegar a la pantalla que está enfrente de ellos en el momento de tomar el curso, ¿no? Dentro de la sala de cine. ¿Quién se puede inscribir, Pedro? ¿De qué edad a qué edad? ¿Cuántas horas dura el curso? Supongo, tiene valor curricular. Cuéntanos esto, por favor. Claro que sí. Cualquier persona a partir de los 13 años con el consentimiento de sus papás puede tomar estos cursos, ¿no? Definitivamente es una gran oportunidad porque son los sábados las actividades que tenemos cotidianamente no se ven afectadas y no se ven complementadas con los cursos de Cinema Aprende y bueno, son cursos que duran cinco semanas cada uno y puedes ir acabando uno y empezar otro, ¿no? Oye, Pedro, el cine como lo ve una persona que va el fin de semana con su familia, ¿se ve diferente cuando toma uno de estos cursos o cuando aprende más de cine con la toma, con la iluminación, porque está la taza roja ahí porque hay cine de concepto, ¿no? Y hay como mucho lenguaje en las escenas. Yo tenía un buen amigo Daniel Yubi que estudió cine que él me decía que ver el cine desde la parte académica es una delicia. Esto es un poco lo que se busca. Sí, no es una delicia y es un complemento a la experiencia cinematográfica. Es padrísimo, ¿no? Ver el cine desde la parte como un poco más académica, pues. No, y lo aprecias, o sea, sin pretensión alguna lo aprecias mucho más y ya dejas de hacer ruido comiendo palomitas si quieres ver la película, ¿no? No, como debería de ser, ¿no? Sí, porque además aprendes, ¿no? ¿Qué trató de decir el director? ¿Cómo le hicieron para producir esto? ¿Por qué están metiendo? O sea, simplemente a los que hemos tenido la oportunidad de estar en los estudios de Hollywood es muy importante. Yo le decía a mis hombres cuando fuimos, después de esto no van a ver nunca una película igual porque se van a dar cuenta que el actor es una persona completamente normal, que todos los efectos ya viéndolos ahí juntito de ti dices, ay, no es cierto, el vidrio no es vidrio, la luz no es luz, es completamente diferente. ¿Y saben qué es lo fascinante de Cinema? Aprende que todos los profesores son profesionales de la industria y también son profesionales de la educación, ¿no? Son, es gente que definitivamente sabe proyectar este conocimiento en poco tiempo y eso también es una delicia y además el hecho de entrar a una sala cinematográfica que la cortina de la entrada sea abierta especialmente para tomar un curso antes de que empiecen las funciones, también es algo muy especial, es una magia en el cual tú entras, el cine es tuyo. Eso va a ser. Qué padre. Pedro, pues invita al público, ¿hay algún mail en donde se puedan inscribir en la página? Sí, claro que sí, pueden pedir informes a través de la página de la asociación de la AMSI que es www.amsi.edu.mx ya estamos empezando a llegar a provincia, queremos que la gente de provincia nos busque y nos digan, queremos que lleguen a nuestra ciudad, a todos los lugares para ir programando, ahorita iniciamos con la Ciudad de México, ya en octubre iniciamos con Cuernavaca y Puebla, pero queremos llegar a todos los rincones de México y el extranjero en un futuro. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias por estar aquí esta mañana, es Pedro Araneda, el director general de la Universidad de Cine AMSI, muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Estupendo y extraordinario fin de semana. Sean muy felices. Gracias a ti, querido Jaime, muy buen día. Gracias, es Pati Ornel, la asocia directora de SRP.